En la tarde de hoy el presidente del COE Cantonal presentaría una nueva ordenanza en la que se solicitaría la no presencia de personas en espacios públicos y en las riberas del río Burgay durante estos días de carnaval, recalcando que estas prohibiciones ya se aprobaron hace 30 días atrás. El día de hoy tenemos la reunión del COE Cantonal. Como presidente presento una propuesta para que sea ratificada por esta instancia importante de la ciudad y claro, acatando también el exhorto por parte del COE Nacional con la finalidad de que las actividades que podamos desplegar sean efectivas y el municipio de Azogues y las instituciones que integramos del COE Cantonal continuemos con la tarea de precauterar las y la salud y la vida de la población. Es por esta razón de que una de las tantas propuestas que vamos a plantear es la prohibición de consumo del alcohol en espacios públicos y también actividades en espacios públicos. Es decir, vamos a controlar con la Guardia Ciudadana, con la Policía Nacional, que no se instalen piscinas grandes en sectores públicos, que no se utilice la laguna del Parque Infantil Marcos Romero Heredia, que no vamos a cuidar, que mucha gente no ingrese inclusive a las riberas del río Burgay y obviamente evitar cualquier tipo de actividad que pueda generar en este caso una concentración masiva de gente y obviamente un contagio inminente. En relación a la intervención de las instituciones del orden durante los tres días de feriado, el burgo maestro mencionó que se trabajará con los miembros de la Guardia Ciudadana por parte del GAD Cantonal. Las recomendaciones por parte del COI y disposiciones están que los hoteles, restaurantes, cafeterías funcionen al 50% del aforo. La transportación pública y los centros comerciales al 75% del aforo, pero también cuidando todas las medidas de bioseguridad. El consumo de alcohol va a estar prohibido, prácticamente prohibido en época de carnaval. Esperemos que por favor la gente tome conciencia de aquello. Ahí sí vamos a pedir que nos ayude la Policía Nacional, nos ayude la Comisaría, la Intendencia, porque no solo es un tema del municipio y de la Guardia Ciudadana, es también un tema que involucra a otras instituciones del sector público y ahí sí, obviamente, les vamos a pedir que seamos más efectivos. Nos incluimos también como municipalidad para el control, en este caso, para evitar que se den distanciamiento, que se cumpla el distanciamiento y evitar que se den concentraciones masivas que puedan generar contagios en la ciudad. Sobre las recomendaciones de aforo en distintos lugares de servicio al público, Sarmiento indicó el número que debe cumplir cada uno de ellos y de esa manera evitar la aglomeración de personas. Ahí van a tener que actuar cada una de las dependencias. Si usted está libando en un espacio público y no genera, obviamente, algún escándalo público, ahí interviene la Guardia Ciudadana retirándoles el alcohol, cualquier tipo de bebida alcohólica y haciendo que la gente se retire de esos lugares. Pero si genera escándalo público en la vía, ahí interviene ya la Policía Nacional, interviene la Intendencia y la Comisaría, porque acá cada dependencia tiene sus competencias. En el caso, nosotros estamos instalando los equipos de perifoneros en los vehículos para que por la ciudad podamos el sábado, el domingo pedir que, por favor, no se realicen estos encuentros, a veces familiares, que sobrepasan las 15, 20, 30 personas, porque ahí hay un gravísimo riesgo de contagio. Informó para el noticiero Contacto, Cleber Murillo.